Oye, con la tontería y he jugado hoy con todo, tío. Es típico. Ojo, que el jefe es largo, ¿eh? Pues por eso. Pluma, pluma, gay. ¿Qué queda? Un cuchillo. A mí no me gusta nada el cuchillo. El plumita, el plumita. ¿Te gustó, no? Que era como todo ataques aéreos ahí. Es que tiene carga. Y eso siempre es bueno, tío. ¡Voy! ¿Por qué esto? Si luego continúa el camino. ¡Ay! Se viene el chorizo. ¡Toma! ¡Ay, uno tiene una corona! El dragón. El dragón. El dragón. De cuatro cabezas. El agua no afecta, ¿no? Pero si esto es cute. Os lo vamos a matar. Venimos a su planeta y lo matamos. Toma, es que como... A ver, con esas cabezas no debe ser ni cómodo ni bueno. ¿Cómo ha sobrevivido tanto este dragón? ¡Toma, agua en el culo! Eso es. Quédate ahí. Una buena chorradica en los huevos. ¡Uy! ¡Uy! ¡Hostia! ¡Se os radica en el culo! ¡Ven aquí, puto! ¡Se os radica en el culo! ¡Hostia! ¡No puede volar! ¡Hemos intercambiado! No, una polla intercambió. Aquí no hemos intercambiado una polla. ¡Hostia! ¡Hostia, Pedri! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Venga, adiós! ¡Adiós, Mercado! ¡No puede llegar! ¡Ay! ¡Dios! ¡Eso me ha tenido que dar! ¡Ay, que viene! ¡Que viene el chorizo! ¡Ah, no! ¡Primera fase! ¡Uy! ¡La corona! ¡Ay! ¡Ay! ¡Se ha partido! ¡Ostia! ¡Más calentado! ¡Tienes tu poder, eh! ¡Tienes tu poder! ¡Hostia, mi vida, eh! ¡Hostia, hostia! ¡Se van a hacer! ¡Infusión! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, que ahora también son eléctricos! ¡Tienes alta la de aquí en campo! ¡Uy, uy, uy! ¡Aquí me había! ¡Oh! 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 ¡Uy! ¡La inmunidad, chaval! ¡Yo no! ¿Qué? ¿Si me dais algo para atacaros, chaval? ¡Igual, eh! ¡No! ¡Abro! ¡No! ¡No para de darme! ¡Inmunidad! ¡Ay! ¡Le pego la patadita, pero no le hago nada! ¡Que me voy a morir! ¡Me quedo aquí! ¡Me quedo aquí! ¡Ay, que se pasan las bolas! ¡Me quedo aquí! ¡Puto! ¿Cómo se pasan las bolas? Que si yo me tocan, me muero, bro. ¡Hostia! ¡Estoy muerto! ¡No me han dejado salir! No me podía haber quedado en la esquina. Pensaba que iban a ir hasta ahí. ¡Qué cabrones! ¡Podo! Pues sí que es jodido yo el bolsa. ¡El agua está bien, pero está mal al mismo tiempo! Al pollo que le den, tío. ¡Madre mía! ¡Se viene la ponga! ¿Cuál? ¿Eh? ¡Ah, que no sabes qué escoger! ¡No! Pensaba que el agua la había espiado aquí. ¡Ah, no! Pues agua. Pero no. ¡Alguno es! Y eso le da a inmune, por lo menos. El zumbo. ¡En los huevos! 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 ¡Perece, dragón del mal! ¡Hostia! ¡Tatatón! ¡Lo que sea! ¡Charling! ¡Con un coño ahí! ¡Hostia, que viene! ¡Hostia, que viene! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, no, no! ¡Dale! ¡Dale! ¡Fuerte y duro! ¡En los huevos! ¡Para que no se reproduzca! Buena. Buenísima. ¡Mi poder! ¡Dami! ¡Joder! ¡Toma! ¡Ahora te ves! ¡Ah, puedes! Bueno, ya no. Ya no. ¡Ya estoy sin poder! ¿Por qué se ha ido para tan lejos? ¡Hostia! ¡A ver, baja eso! ¡No, para arriba! ¡Hostia, es verdad el campo eléctrico! ¡Hostia, es verdad el campo eléctrico! ¡Ah! ¡Joder, pero para arriba! ¡Putos dedos! ¡No, no, no! ¡Picao! ¡Eso nos manda de milagro! ¡Eh, podemos coger tu bomba! ¡Hostia, ahora viene el Tetris de la bala! ¡Joder! ¡No se puede esquivar eso, tío! ¡Ay! ¡Ay, que tira para arriba el cabrón! ¡Venga, hasta luego, Maricarmen! ¡Ah, ya se podría comer esa bola o algo! ¡Oh! ¡Me estoy tirando a papo! ¡Adiós, Chorizor! ¡No me has podido aguantar la bomba, ¿eh? ¡Y apuntabas para arriba y tal! ¡Eso estaba muy bien! ¡Oh, no! ¡Bien! ¡Alegría, alegría! ¡Hemos matado a algo que parecía inofensivo hasta cierto punto! ¡Sí, ahora sabremos que hemos matado y que hemos hecho bien! ¡Bravo Kirby! ¡Has hecho honor a tu reputación de héroe! ¡Por supuesto! ¡No podría haber vencido a Alandia sin tu ayuda! ¡Ah, se va a meter la corona por el culo! ¡Sí! ¡Por fin es mía! ¡Vaya! ¡Protwist! ¡Oi, oi, oi! ¡Protwisto! Tengo la fuente del poder ilimitado. La corona maestra está en mis manos. ¿Qué me va a decir? ¡Ay, gente! ¡Que nuestro amigo se vuelve marvado! ¡Que lo absorbe el poder! ¡Toma! Lo cierto es que mi objetivo principal siempre fue conseguir esta corona. ¿A qué vienen esas caras? Vale, vale. Os lo explicaré todo. ¡Ay, no, por favor! No hace falta. Mira, pollo. Veréis, me enfrenté a Alandia yo solo y me derrotó. Por eso escapé al planeta Pop. Y entonces se me ocurrió una idea genial. Hacer que Kirby se enfrentara a Alandia en mi lugar. Lo sé. Si es que soy un genio. Y encima me ayudaste a reparar la nave. Todo un detalle por tu parte, debo decir. ¡Hijo puta! Pero a lo que íbamos. ¡Ja, ja, ja! Es hora de que vuestro planeta... ¿Qué digo? Vuestro planeta no. Es hora de que el universo entero se arrodille ante mí. ¡Oh, no! Y como premio a vuestra inemistad la ayuda, el planeta Pop será mi primera conquista. Se viene. Toma, portal. Prepárate para rendir pleitesía. Tú, a mí, señor. ¡Protuisto! Pero, pero, a ver, no te has enterado que soy Kirby. Que me he comido todo. ¡Plotisto! Mira el troncito. ¿Nos va a dar poder? ¡Ay! Toma. ¡Toma! Toma, se nos come, chaval. No, vamos a montarnos en él. ¡Se vienen los avioncitos! ¡Se vienen los avioncitos! Sí, y la cara de... No tiene desperdicio, la verdad. Tendría que haberse nos comido y asimilar nuestro poder. La venganza. ¡Oh, Dios mío! Cada uno en su... Madre mía, somos los jinetes. Se viene. Se viene. ¿Cómo entrenar a tu dragón 3? Que va, que va, Jax. Aquí no sabíamos nada. Era nuestro amigo, Macro. Dimensión... Es paralela... ¡Avioncitos! Cristal no sabía que era... ¡Avioncitos! Y es que soy un puto genio, tío. ¡Ay! En este juego que puedes espamear, tío. ¡Ay! ¿No tengo un super ataque o algo? El buen arcade, gente. El buen arcade. Repito, es importante leer lo que dijo antes que lo... Sí, ahora no podemos leer el otro. Sí, ahora sí. Chígame, ¿tú estás tú o qué? ¿Tú, tú, tú? ¿Qué te fuma? Buena suerte, Carlin. Me cago en todo, Carlin. Hay que poner el pausa aquí en este stream. No se pone pausa. No sé que haya problemas técnicos, creo. Sí, por lo general. Oye, para la Rosita. Estamos grabando para YouTube. ¡Tototot! ¡Tototot! A ver, hay que llegar con esta vida. Porque ya veo que no hay vida, ¿eh? Aparte de disparar, no tenemos nada más. No. Yo he intentado apretar. ¡Hostia! Hostia, ¿estas duro, ¿no? Uy, se vienen apisonadoras. Ah, sí, sí, hay vida. Ah, hay vida, hay vida. ¿Te puedo dar besitos? ¡Joder, que cada uno muere un lado, tío! No, hay besitos de jinete. No. Hostia. ¿Cómo entrenar a tu dragón? Hostia, esto no se va a plegar, ¿verdad? Sí, sí, sí. No sé, tío. ¡Ay, bro! El queso este... Bro, por favor, te lo he dicho 15.000 millones de veces. Deja de hacer directo teniendo hambre. Porque ves quesos y almohadillas y hamburguesas por todos lados. Ya. No, no hay quien te controle. ¿Cómo ir a comprar? Sí, tío. Yo, de verdad, ya no quiero ni que venga a comprar conmigo. Porque ves las cosas y dices... Hay mundos ahí en el fondo, tío. Encima me pone pucheritos a veces. Me pone ahí... Esto parece que no jeas, tío. Sí, tío, esto es la Namegumi. Parece que no jeas, ¿eh? Los planetillas ahí, las imágenes. Pero soy como la madre con el niño, teniendo que decirle constantemente que no. Me ha raspado. Ay, Dios mío. ¿Esto se puede romper? Eso no se puede romper. Espera, ¿y con el poder de las pajas? ¿Le damos con el poder de las pajas? ¿Qué pajas? Estas mierdas de cristales no se pueden romper. Además, brillan todo el rato igual. ¿Qué poder de pajas? ¿Qué hablas? Pues darle con más fuerza. El poder de las pajas es darle con más fuerza. ¿Quién soy yo? Ay, Dios mío. Un pollo. Ah, pollo. Soy el amarillo, ¿no? No, vale. Por un momento... Vamos, tío. O sea, hace rato eres el amarillo. Sí, a ver, pero por eso... Digo, a ver... Creo que nos están moviendo a la dirección que yo quiero. No. Madre mía, las naves. Oye, ¿esto quema? Ah, claro, somos inmunes. Somos inmífugos, porque somos dragones. No hemos perecido... De momento, no hemos perecido hasta ahora. Me he confundido contigo. ¡Hostia! Ahora soy pollo de dedé. Hostia, terrible, ¿no es esto? Mira, con esto ya sí que no me confundo. Comida, comida. Sí, soy rojo. ¿Por qué soy rojo? Eres rojo, hostia. Porque tú eres rojo, tío. Tu personaje es rojo. Tu personaje es azul, tío. Es un Power Ranger rosa, tío. Ah, joder, justo cuando quiero darle el poder de las pajas... Ahora somos landia los dos. No, en realidad somos landia. Pone abajo. ¡Puma! Ahora el poder de las pajas con el boss. Mantened el uno y pajas. Vamos a ver, podemos cargar el ataque a lo mejor. Mantener el ataque. Ahora te he leído. Anda, ahora la nave es súper poderosa. Maravilloso. ¿What? ¡Lord! Pero ha cambiado, ¿no? Bueno, se ha chetado. Sí, podemos cargar, podemos cargar. Mi paja es paja. ¡Hoy va! ¡Hoy va! Que se... Claro. Si le das a la paja... ¡Hostia, que disparo por el culo también! ¡What the fuck! ¡Que disparo por el culo! ¿Has visto? Madre mía, aquí el poder de las pajas está presente, ¿eh? Sobre todo con ganas que eso tiene que darle un botón. Hostia, ¿no hay eso? ¿Pasa que no? ¡Madre mía! Yo tengo que mantener ambos, ¿sabes? Ah, él no se le puede dar. ¡Ah! ¡Joder! Pero... Cuidado que viene por el centro. Madre mía, los juegos de aviones se nos dan francamente bien, ¿eh? Podemos jugar a uno de aviones también. ¡Toma! ¿Eh? ¿Te acuerdas del... Sí, tío. Es que además lo iba a decir, el de Play 1. ¡Muere, puto! ¡Muere, puto! O eso, le dabas en el... ¿Gandía era? Ya te sé, de las pirañas. De las pirañas, sí. Que tenías que asimilar, tenías que asimilar naves. Y cogías poderes especiales. ¡Le da la polla! Es que nos va a matar por... ¡Qué pistola de agua nos ha hecho, ¿no? ¡No te ha puesto, ¿no? ¡Hasta luego! Ahora hay que pelear con él. Si hemos peleado con su nave. Ahora hay que pelear con él. ¡Dane! ¡Magia! ¡Toma! ¡Toma, locura! Mágicamente, tío. Parodius. Gladius, creo que se llamaba, ¿eh? No estoy seguro. A la primera. Exacto. Bueno, los pocos que tengáis. Espameada a la primera. ¡Ay, por Dios, Sergi, que sí! Que está muy intensito. Por el amor de Dios. Sí, mañana no quedará en vídeos de humanos, así que... Lo que pasa es que aún quedaba... ¡Came, come! Parece que aún quedaba un vídeo en YouTube. Sí, por eso no... Es que aquí hay que sacar todos los días. Aunque, bueno, con esto van a ser a las dos partes. ¡A la mierda! ¡Espera, que esto nos acaba, eh! ¡Sorri, la emoción! ¡Pero, joder! La emoción que te llevo viendo desde hace dos años poniendo que... ¡Mañana especial de una hora! No, la paja es para ti, tío. ¡Ay! Es un hueco. No, yo no quiero pajas. Yo quiero agua. ¡Ah, tío! Tenemos para elegir todos, chaval. ¿Esto todos? No, no todos. ¡Oye, qué tal si esperas, eh! Me ponemos un palote, tío. ¡Y el jabuque! ¡Hostia! ¡Maravilloso! ¿Cómo? ¿Y esto cómo es el de mantener... Mantienes abajo aquí solo y cargando? Y si haces el típico, así... ¡Pum! ¡Lanzas! ¡No, pues, tío! ¡Oh, es que me gusta más el agua, tío! ¡El látigo no lo va a conseguir! ¡El látigo es una mierda aquí! ¡El látigo es mierda poderosa, eh! ¡Kione! ¿Eres tú, verdad? ¿Kione? ¿Eléctrico, no? ¡Ah! No, es arca. ¡Kione le gustaba el látigo! ¡El látigo es mi mierda, tío! Aquí Indiana Jones no tiene poder. ¡Tototot! ¡Te cruje todas las rodillas, tío! ¡El de dormir, eh! ¡El de dormir! ¿Te imaginas que el poder de dormir es el poderoso contra este? Igual haces one shot. ¡Ah, que le doy con la... Vale. Ya, este va a ser... ¡Bua! Así, así. O sea, que le doy con... Justo con este ataque... Y al mismo tiempo me hago inmune. Maravilloso. No esperaba menos de este juego. ¡Ay, cuidado con el suelo! ¡Hostia! ¡Pinchos, pinchos! Me está pegando, pero yo le estoy dando un poco a él. ¡Uuuh! ¡Atiocón! No, espera. ¡Tiro que...! ¡Ay, qué voy a pasar ahora! ¡Qué voy a pasar! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, un bujero! ¡Un bujero que me quiere comer! ¡Ay, ay, ay! ¡Aaah! He muerto, bro. Yo y mi poder. ¡Tío, mea! Fatality que te ha hecho, ¿no? ¡Venga! Y mi poder ha tomado por el culo. ¡Vete a tomar por saco! ¡Qué fatalitita he hecho, bro! ¡Po, po, 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 po! ¡Po, po, po! ¡Po, po, po! ¡Sulta bolas o algo, cabrón! ¡Po, po! ¡Po, po! ¡Hostia! ¡Ay, que no funciona agacharse! ¡Madre de Dios! ¡Qué fatalitita es mi poder! ¡Tío, tío, tío! ¡Que voy a morir! ¡Hostia! ¡Que se viene ahora el nuestro! ¡Ven aquí, puto! ¡Ven aquí, puto! ¡Ay! 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 ¡Casi mi lado! ¡Venga, hasta luego! ¡Ah! ¡Me ha dado! ¡Me ha dado! ¡Me ha dado fuerte! ¡Venga! ¡Vuelvo a tener vida! ¡Hostia, yo no, tío! ¡Ah! ¡Me voy a morir, bro! ¡Sí, pues! ¡Esquiva! ¡Como yo! ¡Que me muero! ¡Como tú! ¡Sí, justo digo eso y me como una hostia, tío! ¡Joder con el co... ¡Ay! ¡Que le hago daño con él! ¡Ay! ¡Que si estoy cique, le hago daño! ¡Mátalo, mátalo! ¡¿Cómo lo va a matar?! ¡Mátalo! ¡Ay, Dios! ¡Es que estos son bosses! ¡Mátalo! ¡Pero cómo lo va a matar! ¡Porque si no me va a matar! ¡Ay, Dios! ¡Esas bolas se pueden chupar, tú! ¡Puta! ¡Guau! ¡Nani, Nani! ¡No sé dónde estoy! ¡Me quedo aquí arriba! ¡No! ¡Ay, Dios mío! Necesitamos un poder, súper poder. ¿Esto qué pasa? ¡Ah, vale! ¿Qué pasa? ¡Pollo! ¡Vale! ¡Oh, ya! ¡Fire! ¡Dale fuerte, bro! ¡Eh! ¡Una manzana! ¡Ah, no! ¡Es que co... ¡Que me he hecho daño con la manzana! ¡Ay! ¡Párame! ¡Dale! ¡No puedo romper las otras! ¡Ay! ¡Ay! ¡Venga, muere, puto! ¡Toma! ¡Venga! Es que... Un golpe y morimos, gente. ¡Uf! ¡Vamos! Me has cogido el mejor poder, yo creo. ¡Eso lo había este! ¡Oh! ¡No! ¡Eh! ¡Hace daño, cabrón! ¡Que estoy a un golpe, tío! Bueno. Gente, esto... ¡Eh! ¡Una manzana! ¡No, que cuidado, que hace daño! ¡Hace daño! Sí, yo me la he comido antes. ¡Falseta, tío! ¡Falseta, tío! ¡Mira, mira, mira! ¿Ves? Se rompe. ¡Una bomba! ¡Oh! ¡Bumba! ¡Vamos! ¡Que me muero! Me canta el dedo. ¡Vamos! ¿Qué va a hacer, qué va a hacer? ¡Ay! 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 ¡No! 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 ¡Oh, puta! Es que me has escupido dos veces ¡Una más! ¡No! ¡Ay, que nos deja sin poderes! ¡Que estoy sudando! ¡Que estoy jugando! ¡Que estoy jugando! ¡Vale, rápido, rápido! ¡Cuale, cuale, cuale! ¡Ahí está! ¡Dale! ¡Espado en la boca! ¡No! Hasta que nos ha quedado así, te guías, no, ¿no? ¡Ahí! ¡Bum! ¡A luego! ¡Espera! ¡Que no se ha muerto! ¡Que no se ha muerto! ¡Que no se ha muerto! ¡Dale! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ha hecho muchos espadazos ahí! ¡Pata de ti! ¡Agita fuerte! ¡Vamooos! ¡Y ya está! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Esto habría sido gracioso que le dieras tú a ti ¡No, no, tío! ¡Habría sido súper gracioso! ¡Solo chino, salame! ¡Sio, sio! ¡No hay que hacer como Thanos! ¡Nos comemos la corona y ya está! ¡Que creamos el poder! ¡Y ya está! ¡Y Borio! ¡Y Borio como vídeo! ¡Como el inútil! ¡Uf! ¡Con una esquina! ¡Mira mi dedo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No se me da! ¡Mira! ¡Mira mi dedo! ¡Tiene un... ¡Tiene un buenquisito! ¡Ja, ja, ja! ¡Se me ha quedado la marca! ¡Nani! ¡Que evoluciona tú! ¡Que la corona ahora es poderosa la corona! ¡Ah, sí, hombre! ¡Una polla! ¡No, espera! ¡Que me estás contando, tío! ¡Vete a una esquina! ¡Me encargo yo! ¿Qué me estás contando, tío? ¡Esto no me gusta este juego, tío! ¡No, no! ¡Que me he tomado vida! ¡Dame un tomate! ¿Por qué estás volando? ¡Que me vuelan cosas hacia mí, tío! ¡Claro! ¡Es que tienes que esquivar como debe ser! ¡Sí! ¡Volando a la esquina! ¡¿Qué?! ¡Guau! ¡Solo en una fase, chaval! ¡Dale, ya! ¡Y deja de lamentarte! ¡Cago en la puta! ¡No le voy a poner lamentar, macho! ¡Cago en Dios! ¡Qué asco! ¡Hago lo que me sale a los cojones de mi stream, ¿no? ¡Cago en la puta de oros! ¡Ah, y vidas! ¡Es que hemos venido con una vida también, ¿sabes? Sí, creo que ha sido guapo. ¡Chispas, chispas, tío! Aquí. Y viendo que está tan alto... ¡Chispas! ¿En serio? Sí, porque haces chispas y luego haces... ¡Pum! Y si lo tienes encima, te... ¡Ah, y le da siempre! Este es el delante de arriba. Es bastante largo. Sí, creímos que se ha acabado, macho. ¡Ah, este! ¡Pérete! ¿Qué es este? ¿What? ¿What? ¡Ah, pringados! ¡Os estabais riendo de nosotros! ¡Qué componen! ¡Oh, tío! ¡Dimensiones! ¡Nani, nani! ¡Nani! ¡Hostia! ¡Oh! ¡Terrible! ¡Ay, mi poder hombre! ¡Señor! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Campo de fuerza, tú! ¡Inmunidad! ¡Pobre güey! ¡Hostia! ¡Yo no tengo inmunidad ahora que lo pienso! ¡Oh! ¡Se viene! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Qué pasa! ¡Oh! ¡Hostia! ¡Hola, eh! ¡Guapo! ¡Joder! ¡En el aire, no! ¡Inmunidad! ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Inmunidad, no! ¡Hostia, no! ¡En serio! ¡Pero si estaba justamente! ¡Papio! ¡A la mierda, chaval! Bueno... Ni tan mal, ¿no? ¡Te lo ha pasado guapo, eh! ¡Oh! ¿Quién se lo ha pasado? ¡Guay! ¡Bichos, aquí es el momento! ¡Papá, pa! ¡Bien! ¡Hostia, que viene! ¡Hostia! ¡Vale, vale! ¡Vale, tonta! ¡Ah, vale! ¡Que cubre todo el mapa! ¡Maravilloso! ¡No pillo la... ¡Mirad, tonta! ¡Mirad, tonta! ¡Venga! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Oh! 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 ¡Oh, oh, oh! ¡Hasta luego! ¡Uф! ¿Qué va a hacer? ¡Oh! ¡Traga ro scientifically! Una otra zoneta ¡Hostia que regota! ¡Lordia! ¡Ostia que remota, remota y tu culo santa! ¡Estía! ¡No, mi poder! ¡Corre! Venga, hay que lo tenemos. ¡Muere el tío! ¡Joder, que no muere el cabrón! Bueno, segunda fase No sé si habrá más Cubre mitad del mapa A ver, ahora la corona superpoderosa se va a la puta Aprovechad, cubre la mitad del mapa ¿What? ¡Gigi! Ya está, pues eso era Dios mío, por favor ¿Pero qué pasa aquí? ¿Pero qué pasa aquí? ¡Gameoba! ¡Gameoba! ¡Al fin! ¿Lore final? ¿Lore final? ¿Ya no? ¡Madre mía! ¡Por el poder del amor! ¡Por el poder de la Freelzone! La pelea ha sido súper intensa, o sea Tío, es que llovía en hostias por todos lados ¡Madre mía! Y se hizo puto, todo ¡Madre mía! ¿Y este planazo? ¡Toma! ¡Oh, que vienen a rescatarnos! ¡Ay, la nave también! Bueno, supongo que pilotada por el cabrón este ¿Qué habría dicho? ¡Guau, cómo va mi salvación! Porque siempre los finales de Kirby son todos muy cute ¿Vale? Quitando el pesadilla y todos esos que se van a la puta Porque son muy malos malotes Por lo general Terminamos siendo amigos de los... De los textos ¿Qué era el Digimon? Estaba siendo manipulado por el poder de la corona ¡Tatatá! ¡Tatatá! ¡Gladia era! ¡Gladia era en estos! ¡Gladia! ¡Madre mía! ¡El barquito, chaval! El Lore tiene propia vida ¡Toma! ¡Toma! Nos vamos a Planeta Pop Es el barco de Harry... De Harry Potter De Harry Potter, tío De Peter Pan De García Capitán de García Y ya está Íboros ¡Ah! ¡Ay! La siesta Pósate los huevillos Mariposa ¡Qué se la come! ¡Ay! ¡Qué se la come! ¡Qué los huevos! Mariposa ¡Kirbiros tiene más arriba! Mariposa ¡Uh! Willy D Está muerto ¡Kena! Que esto es un juego happy Aquí no puede marinar Metanito ha muerto ¡Kena! Y ahora Pollo Dede Pero está esa Pollo Dede Ahora es un avestruz Pollo Dede Ahora es un avestruz Está buscando los hombrices, tío Es un pollo Porque tiene un conejito ¡Toma! ¿Porque tiene un conejito en la chaqueta? ¿Cuál es el lore de eso? Porque hay una cabeza Es el emblema Es el emblema De la familia Del Pollo Dede ¿Pollo Dede? La familia es un conejo ¡Claro, tío! ¡Claro, tío! ¡Toma, toma, toma! ¡Hasta luego! ¡Venga, adiós! ¡Me envía un WhatsApp! Pero Maglum no sale como... No, no, es el barco Que tiene vida propia Es el barco Tiene inteligencia artificial Y A Esto era un sueño, ¿eh? Ya verás Es el que espera A se despierta aquí Y está delgadito Y tiene hambre Y empieza a devorar a todo el mundo Porque es lo tanto ansia de comer todo Porque tiene hambre No me lo puedo creer ¡Que nos hemos pasado un juego! Mira, queso Bueno, eso sí que es queso Ahora sí, no Eso son montañas No, podemos comer la montaña, tío Eso es montaña Madre mía, qué rico estaría Que tú veas un queso ahí Es porque tienes hambre No, no tiene agujeros Es la forma de queso, tío Que tú veas ahí agujeros No quiere decir que sea queso Por favor 10 de 10 Pues de Twitch Ya sabéis lo que tenéis que decir Y para los de YouTube Muchas gracias por haber visto La serie entera De Cooperativo Kirby Adventures Guru 100% Madre mía, me anodioso No, 100% no Porque no está 100% Pero bueno Está 100% Está 100% Está 100% Ya, no faltaría más ¿Qué bien? Bienvenido aquí Bueno, lo que nos queda Son los minijuegos Y todas esas cosas Que ya las haremos En 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes No lo sé Porque la verdad es que no sé Si son varias partes O al menos una Como mucho Creo que será una o dos Así que no os olvidéis De darle goro like Comentad Suscribiros si no lo estáis Y darle a la campanita Para que os llegue todo el porni Nos vemos Otro día Adiós Buen día Agude 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 Agude